¿Aún tienes cláusula suelo? La Unión Europea apoya a Usbank para que te devuelvan lo que has pagado de más. Que no te quiten lo que es tuyo. Reclama cuanto antes. Llama al 91 541 6161. Saludable. Estar bien y ser feliz. Don Luis Pineda, buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte, Emilio Javier. Bueno, cuando quieres reformar la casa, los de las reformas te dicen suelos, paredes y techo. Pero cuando solamente quieres reformar lo que te han hecho los bancos, nos conformamos con el suelo, ¿verdad Luis? Pues sí, y como si fuésemos el dios del tueno, tor, damos con el martillo y lo rompemos. Rompemos el suelo, porque el suelo es una cláusula que metieron los bancos en los préstamos con garantía hipotecaria para millones de familias españolas en cuya virtud, aunque bajaba el precio del dinero, ellos no hacían de buenos intermediarios financieros y no te rebajaban a ti el precio de la cuota a pagar cada mes. Eso, Ausbank, hace muchos años lo denunció, lo escrituró, lo estructuró y finalmente fue al juzgado. Y ganó para todos los españoles una sentencia extraordinaria, homérica, titánica, el 9 de mayo del 2013, en la que rebajó la hipoteca a casi 700.000 personas. Luego vinieron otras, también importantes, de más de 100.000, con Caja Sur, con Liberbank, con Macamare Nostrum. Ya llevamos un millón de familias, Emilio Javier, un millón de familias que están pagando un 30% menos en la cuota mensual de su hipoteca. Y que además les han devuelto, como mínimo, desde la sentencia de 9 de mayo del 2013. Eso sí que es apoyar a la presidencia de este país, eso sí que es sacar adelante este país, porque la gente que puede pagar, además puede quizá ahorrar, consumir, y tiene libertad. La libertad, como decía mi padre, es tener 5.000 pesetas en el bolsillo. Por supuesto. Don Luis, para que la gente se sienta aludida, ¿quiénes pueden y deben llamar a Ausbank? ¿Quiénes? Bueno, pues todas las personas que tengan una hipoteca y estén pagando, que miren el recibo, más del 2,5%, es muy probable, casi seguro, que tienen una cláusula a suelo, una cláusula abusiva, una cláusula declarada ilegal, por no una, sino hasta cuatro sentencias del Tribunal Supremo. Y deben de llamar a Ausbank, porque somos los que lo descubrimos, los que lo denunciamos, y los que ganamos para todos esa sentencia que a todos beneficia. Fíjate, Emilio Javier, incluso a los bancos, porque cuando alguien gana dinero trabajando poco, cuando alguien se llama intermediario, o sea, que intermedia entre el precio de una cosa y la venta que hace, y no lo hace correctamente, es un negocio abocado al fracaso. Intermediar significa ajustarse, y que cuando la merluza es más barata en el mercado, no la puede vender al mismo precio de cara en el punto de venta final. Tiene que intermediar, no que abusar. Luego, hay millones de españoles que todavía están pagando el 30%. Imagínese, el que está pagando 1.000 euros, pues estaría pagando 700. 300 euros al mes son 3.600 al año. Como mínimo 10 años, son 36.000 euros que tú podías tener en tu fondo de pensiones, veranear, disfrutar, ayudar a tus hijos. No dejen de hacerlo. Llamen a Ausbank, porque van a conseguir reducir la cuota a pagar, y que les devuelvan miles, miles de euros. Vamos a dar el teléfono de Ausbank enseguida. Ausbank con B y termina en C. Ausbank. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes. Espero que escuchen con atención y que disfruten más de la vida por haber quitado su cláusula suelo. ¿Aún tienes cláusula suelo? La Unión Europea apoya a Ausbank para que te devuelvan lo que has pagado de más. Que no te quiten lo que es tuyo. Reclama cuanto antes. Llama al 91 541 6161 y pide cita con nuestros abogados o visítanos en la calle Altamirano 33. Nosotros nos encargamos del resto. Confía en Ausbank, la organización líder en reclamaciones de cláusula suelo. Llama al 91 541 6161.